Hay dos vías principales, una es a través de un número de teléfono y la otra es a través de esa página web del saludinforma.es. Vamos con la primera de ella, ¿cómo declara ese positivo de ese test de antígenos hechos en casa? Pues una de las formas es llamar a este número de teléfono al 876-500-3741, de tal manera que la persona que les atienda pues cogerá sus datos e intentará concertar una cita no presencial para tramitar en el caso de que lo necesite esa baja laboral. En el caso de que no haya hueco, que no haya manera de tener una cita presencial, no presencial, lo que hará será dejar sus datos en el centro de salud e inmediatamente desde allí pues ya se pondrán en contacto con usted para tramitar en ese caso pues esa baja laboral o cualquier otra duda, si por ejemplo es usted un paciente de riesgo, pues que pueda ser atendido por el centro de salud. De otra forma, pues a través de esa página web de saludinforma.es, ahí la tiene la dirección y es tan fácil como entrar y darle clic a la declaración de autotest de COVID. A continuación lo que les aparece es rellenar este formulario con su dato de la tarjeta de la Seguridad Social, el número que empieza por AR. Lo pondrán, primer apellido y siempre la palabra que les aparece en rojo. En este caso no es necesario tener ningún PIN, ya solamente clican a acceder y el siguiente paso aquí ya les aparecerá todos los datos personales junto con su número de teléfono, el centro de salud al que pertenecen y las preguntas de este impreso en el que es. Si tiene síntomas o no tiene síntomas. En el caso de que ha sido, como decimos, ese test positivo. Si es de grupo de riesgo, si tiene también que ser y si necesita de esa baja laboral. Inmediatamente se rellena ese formulario, se envía y esa es otra, esa es la segunda forma de saber, de dar, de declarar ese positivo en ese antígeno que se han realizado en casa, como decimos, o bien por vía telefónica o bien a través de la web de saludinforma.es.